Bueno, vamos a francamente, hoy alteramos un poco el orden de los factores, pero el producto no. Está con nosotros Luis Felipe Pérez, quien es autor, escritor y promotor de la lectura también. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Bien, me gusta hacer cosas prohibidas, parece. ¿La lectura es prohibida? Debería ser prohibida, ¿no? Así se difundiría más. Decía Eusebio que volcaba eso, ¿no? Que si por él fuera, solo la prohibiría. ¿Prohíban leer para que todo el mundo nos dé tentación? Bueno, qué barbaridad. Bueno, pues sí, tienes razón. Bueno, y traes un libro de tu autoría, Yo fui un chico cursi, qué buen título. Y la portada es muy bonita. Creo que todavía, ¿eh? ¿La portada es qué? Muy bonita, ¿no? Así es. Que es un proyecto de coautoría y de parte de un programa, platícanos. El Viajero Inmóvil es esta editorial de Anuar Jalife, un editor muy temerario porque se atreve a publicar un segundo libro de mío. Así es, ¿habíamos presentado el primero? El primero, una reedición que hicimos el año pasado para un par de escuelas, la UDL y la Normal Superior, que armaron esto de las citas textuales, que es un poco la repetición en este caso. Ahora son unas escuelas en Irapuato, en Silao y en Guanajuato. La Normal Superior, siempre apoyando a los autores guanajuatenses. Y qué bueno, porque como están de presupuesto las instituciones públicas de educación, que saquen por ahí algún... una pizcacha para editar, me parece genial. Y en realidad, quienes hacen esto son los... algún profesor que está encargado de jornadas literarias, por ejemplo. Entonces viene y habla con... hablaron conmigo, ¿no? Roberto Rivero, que está de difusión en el Instituto Irapuato, este dramaturgo que también es incansable, promotor cultural. Vamos a darle su crédito a las instituciones que participan. Hablaste ya de la Normal Superior. La Normal Superior. De Guanajuato. El Instituto Irapuato. Y el Luis Espota, una preparatoria de Silao. Preparatoria Luis Espota. Y son iniciativas de profesores que me conocen y que se imaginaron que me lo podía pasar muy bien en estas citas textuales. Y que los estudiantes podrían pasar un no tan mal rato hablando de lectura. La dinámica es que ellos reciben el libro unas dos semanas antes, un mes antes. Y el día que, digamos, quedamos, hablamos un poco del libro. Vas con los alumnos a cada una de las instituciones educativas. O sea, es un atractivo decir, bueno, va a venir el autor de este libro que tiene usted en sus manos, que leyeron, le espero que lo hayan leído. Preparen sus tomates para que los avienten cuando lleguen. ¿Y esto ya empezó? ¿Ya empezaste las charlas? Ya. Fuimos a la Luis Espota en Silao. La verdad es que fue muy bello, una armonía muy linda. Es preparatoria privada. Sí, preparatoria privada, ahí en el centro de Silao, muy cerquita del templo. ¿Vas con los alumnos de algún tipo de bachillerato o con los preparatorianos en general? Sí, especialmente de bachillerato en Humanidades y cuartos semestres que ya están por decidir. Hay que ir con los de automotriz y química y otras cosas para que también lean. Que ahí en la Luis Espota es muy frecuente que ya los chicos están pensando en dónde meterse por el coagador industrial. Entonces, de alguna manera llegamos a eso. Y hay muchas cosas muy curiosas como niñas o niños que quieren, bueno, niños. Jóvenes. Evidiablemente jóvenes que quieren estudiar letras, ¿no? Entonces, pues platicas con ellos. Hubo una época en que ya nadie quería hacer eso, pero qué bueno que os llegara otra vez. Ahora me dijeron que es un pedáutico en letras, ¿no? ¿Y llegas y leyeron tu libro? Algunos, muchos. Pues grupos específicos. Además, hacemos una especie de dinámica de lectura, de comprensión y de lectura. Y platicame un poco, ¿los cuentos? ¿Qué temas aborda? Esto es para mí, ¿verdad? Seguramente. Por supuesto, y este es para tu público. Muy bien, entonces lo regalamos. Es el lecto y muy bien escogido. Gracias. Son cuatro, me parece. El índice está marcado con diferentes como subtítulos. La primera parte está compuesta por textos muy personales que se acercan mucho al ensayo. Cuando me preguntan qué es, yo digo que son relatos y que ningún autor quisiera acercarse a un género literario sin dejarlo indemne. Entonces, yo hago como una especie de relato-cuento. En la primera parte es evidentemente un yo. Siguiendo una vieja tradición, digo, Borges era muy afecto a esas cosas, ¿no? Sí, o Montaigne, que es mi modelo. Bueno, también. Antes que él. Y Borges era un gran lector de Montaigne. Sí, y juega con este asunto de ensayar en el sentido más propio del término, es decir, divagar un poco, ir para un lado y para otro. Y que creo que en esta primera parte, sobre todo, hay un proceso de comprensión del adolescente que pudimos haber sido todos. Entonces, les hablas de cosas que ellos sienten cercanas. Ya habíamos platicado alguna vez tú y yo a propósito de lo difícil que es para los padres y para los profesores hablar de temas tabú, como el amor o el desamor generalmente, porque finalmente los padres no quieren ver sufrir a sus hijos. Y los hijos no quieren que los papás se enteren de esos asuntos. Y entonces viene José Emilio Pacheco por un lado, Eusobio Robalcado por otro, como modelos para hablarnos de estos temas. Incluso Guillermo Fadanelli tiene este de educar a los topos, que son en mi mente o en mi inconsciente, creo, los que empujan mi manera de escribir, sobre todo estos textos que tienen que ver con una suerte de ensayo que tiene una voz en off de un tipo de mi edad que ensaya sobre lo que pasó cuando era adolescente. Y el título lo tomamos del primer relato, que es la recomendación de Anuar, mi editor. ¿Y cómo te ha enriquecido la experiencia de interactuar con un público lector joven de tus relatos recién salidos prácticamente del horno? Sí, creo que ellos se divierten mucho porque finalmente es una especie de botarra cultural bailando. ¿Pero te cuestiona? Sí, mucho. Tú vas, tienes oficio, te plantas frente a ellos, ¿y hay alguno que te sorprenda? Pero más de alguno, de verdad. Recuerdo en el Luis Spota a un Alex y a una Melisa que no dejaban de preguntar cosas milimétricas, que uno no imaginaría que puede preguntar a alguien después de haber leído. Porque así me pasa, ¿no? Cuando tengo que entrevistar a un colega escritor o a un académico, de pronto uno se piensa las preguntas y dice qué le voy a decir o tal. Estos muchachos no paraban dos horas de estar... Pero te esperas algunas que sí sabes que son como las ortodoxas. La de siempre es si es autobiográfico o no el texto. Yo niego, por supuesto, pero nadie me cree. Entonces tengo que explicar como... O más bien, tengo la oportunidad de explayar un poco la poética o el armazón que hay detrás. ¿De alguna de esas experiencias de diálogo? Digo, para acabar de rizar el rizo, ¿saldrá algún relato nuevo? Yo creo que sí. La sensación de estar enfrente desnudándose es entrepudorosa y con cierto gozo. Es como si le pagaran a uno por hablar, como cuando uno le paga al psiquiatra o al psicólogo por hablarle de sus cosas. Aquí pasa... Y eso cada vez es más caro. Sí. Entonces a mí, de alguna manera, no es que me paguen, pero no me cobran. No, bueno, pero el libro tuvo su costo. Eso es lo interesante que logramos hacer una empresa, me refiero al libro, muy circular, con el Instituto Irapuato. Fue donde empezó todo. Roberto Riviero te decía, me invitó a hablar con los chicos y yo le decía que podíamos hablar de algún libro. Me decía que usáramos el libro anterior y yo le confesé que primero me sentía muy lejano al libro y segundo era muy difícil porque soy el bestseller de mi editorial y ya no había. Había empezado pláticas con la Benemérico Universidad Autónoma de Puebla para publicar este libro en una campaña muy parecida a lo que hicimos acá. Pero por cuestiones protocolarias siempre se tarda mucho más en una editorial gubernamental o estatal o, en este caso, universitaria. Y le surgía para estas épocas a los del Instituto Irapuato y a la normal porque tienen sus jornadas alusivas al Día del Libro, al Día Internacional del Libro, donde recordamos a Cervantes y a Shakespeare también. Entonces nos dimos a la tarea, Anuar y yo, de revisar, corregir y armar un texto que valía la pena. Yo particularmente y con la modéstia... ¿Los textos ya los tenías? Fueron textos que estuve escribiendo durante muy buen tiempo. Hay textos que había dejado fuera del otro libro de relatos, por ejemplo, y con una chaiñada y una visitada. De esos no te sentías tan lejano. Justamente... O la revisada... Me parece que lo que más enriquece, desde mi punto de vista actual, la lectura. Es decir, hay cosas que uno echa como fogonazos cuando escribes y no sirven en ese momento, no cuajan. Con un poco de experiencia y con una distancia frente a la anécdota que fundaba ese texto, resulta que se arma o se termina de armar. Me parece importante resaltar un subtítulo que es el de los padres, en donde creo que es una invitación. Y no lo pensaba así hasta ahora que me preguntaban sobre los subtítulos en la Luisa Spota. Es una invitación a comprender a nuestros padres. Luego somos muy, muy severos con ellos. No comprendemos muy bien cuáles son los esfuerzos. O no distinguimos que lo que hacen es por nuestro bien, entrecomillado siempre. Y son experiencias... O que aunque se equivoquen, en el fondo hay una buena intención. Sí, sí. Y el asunto no es que no se equivoquen o que uno acate sin cuestionar, sino que se ponga uno comprensivo. Hay un... ¿Eso te lo tomaron bien? Sí, fue interesante porque efectivamente el espejeo es, pues es que yo también me equivoco, ¿no? Bueno. ¿Y vas a seguir con esto en la normal y después en el instituto? Antes de la normal, vamos al instituto el viernes 20, al mediodía. Ellos celebran su feria de libro. Y ahí, bueno, pues será una especie de cita textual en donde estaremos con unos 200 muchachos que son los que se supone que leyeron o por lo menos tuvieron el libro en sus manos. Y el 23 de abril, en medio de la feria del libro de Irapuato, que acaba de empezar ayer, presentamos el libro ya en un digno escenario que es la Plaza del Hidalgo, nuestro Champs-Élysées. Ahí presentaremos el libro a las 6 de la tarde. Yo creo que será una conversación entre amigos porque generalmente, pues uno conoce a sus amigos en las presentaciones. En las presentaciones de libros, sí. Y algunos no van, son muy ingratos. Sí, luego quieren que se lo regalen, ¿no? Oye, a ver. Bueno, pues el ejercicio resulta por demás interesante. Sí, sí, sí. Y la promoción de la lectura entre jóvenes que estudian en preparatoria, pues también. Pero no deja de ser un universo acotado. Tenemos un gran sector de jóvenes y ahorita creo que Guanajuato padece mucho eso, que ni estudian ni trabajan, que los veamos por ahí. Bueno, un dato preocupantísimo. Esta ola de crímenes que vivimos, buena parte son jóvenes, jóvenes menores de 25 años. ¿Qué? ¿Quién habrá que pueda o quiera apostarle? ¿Qué institución, qué sector también, iniciativa privada haga que algo parecido, así sea incipiente, se pudiese hacer ante esos públicos que no están en el escenario de un aula donde de alguna manera hay más inductores y hay más gente que te está diciendo que leas, que hay contacto con algo, con cultura de narrativas, piense a lo que estés estudiando, porque hasta de mecánica hay que leer algún libro, ¿no? Pero quien no tiene acercamiento, digo, en este rescate que tenemos que hacer de este país, ¿qué se te ocurre? Ya sé que no es tu obligación y tu charma, pero un poco reflexionado en el tema. No, pensaba en paz cuando le decían algo a propósito de esto y solo es un compromiso social, siempre está ahí. Uno lo hace acotado porque ahí es donde es mucho más fácil actuar y donde te llaman. Es mucho más difícil irte de misionero a otros lados, pero también se hace de alguna manera. Pienso que hay ciertas instituciones, incluso religiosas, que pueden hacer esa parte. Durante mucho tiempo, por ejemplo, las pastorelas y las obras de teatro y estas cosas eran didácticas. Esto lo hemos perdido porque los valores se han modificado a lo largo del profundo progreso y de la industrialización de estas zonas. Ahora estamos empezando unas campañas en comunidades del corredor industrial en donde vamos a, sobre todo, a enseñar a leer. ¿Con apoyo institucional? Con un apoyo de una fundación. Un apoyo muy extraño porque uno no se espera que haya una fundación haciendo este tipo de cosas. Ya lo hacíamos antes con la Casa de Cultura. Pero no hay ningún programa de la política social que tantos recursos reciben en este país estatal o federal que piense en esto. Pues habitualmente no son fallidos o medio falaces porque quien los organiza no entiende muy bien cómo se pueden hacer. Aquí hay dos factores. Uno es que parece que tiene que ser mercado técnico, pero para afuera. Es decir, para demostrar numeralia y para producir como fanfaga, algarabía. Pero en lo profundo... Para presentarlos a un uniforme de gobierno. Ajá. Y en lo profundo lo que sirve en esos aspectos siempre es darle de comer a la banda. No es tan fácil quitarte estos lastres para llevar una lectura. Bueno. Es fácil en el corto espacio. Hay que seguirlo preguntando, pero a quienes disponen de los presupuestos públicos en instituciones. Yo lo pregunto siempre. Siempre. Me lo pregunto. Yo tengo un amigo mío, que a lo mejor conoces, a Carlos Magdaleno Machán, que hace tiempo que no lo veo, que un día estableció un programa de lectura en cárceles a través del Instituto Estatal de la Cultura. Y él iba, bueno, él le tocaba ahí. Entonces, acuñó dos frases famosas. Que nunca se había sentido tan libre como en la cárcel. Y que por fin tenía un público cautivo. Lamentablemente creo que eso nos... Guardando las reservas del caso, también pasa un poco aquí. El funcionamiento siempre es así. Ya tienes un público cautivo. Lo único que te toca es un poco batirte ahí el duelo de que la motivación no sea tan falsa o no sea tan obligatoria. Y ahí es donde un poco puede hacer uno arte. La dispersión de esto quizás sí puede ser consecuente, sí puede tener consecuencias. Hace dos semanas fui a una presentación de una exposición fotográfica y me encontré a tres alumnos de hace como 10 años o 15, a los que les di clases en preparatorio. Y bueno, también te sientes un poco como orgulloso. Eras un escuín, claro. Sí, sí, sí. Empezar a los 22 en la normal. Bueno, había que trabajar. Ya las becas no entraban. Pero bueno, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay un ejemplar de Yo fui un chico cursi para quien nos lo pida. No sé si ya pidieron también el libro de ayer de Arqueología sobre la Semana Arqueológica de León, pero ya se acumulan sino dos libros. El otro no, porque el otro no va a quedar yo con él. Lo voy a leer con mucho gusto. En nuestras redes sociales, por favor. Luis Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, viene la Feria de Libros de León en mayo, ¿no estarás ahí? No, en la que estaré será en la de Irapuato. El 23 de abril a las 6 de la tarde en la Plaza de Hidalgo. Me parece que es un digno evento para irnos a pasear ahí. Muy bien. Entre las... Y de paso invitamos a todos. Sí, sí, sí. Por supuesto, a los que estén cerca. Gracias a Luis Olivia Pérez, escritor y promotor de la lectura. Regreso. Gracias.